Bueno, pues estamos con Fernando Rosa, el próximo pregonero de este año, de la Semana Santa. Es un periodista que tiene una dilatada experiencia, es conocedor de la cultura y de las tradiciones de Alhama y aunque ha estado varios años fuera, pues siempre la tierra es patriota de su tierra. ¿Y cómo ha sido su experiencia de periodista y dónde ha llevado la cultura de Alhama? ¿Hasta dónde ha llegado a hablar de Alhama? Sí, es que yo creo que el alhameño, donde va, sea el sitio que sea, siempre habla de Alhama, siempre. En un momento determinado siempre aparece Alhama. Es algo muy nuestro y nosotros nunca, nunca olvidamos Alhama, por mucho que reneguemos de ella. Pero donde vamos, la llevamos. La fiesta, la costumbre, siempre Alhama, en cualquier sitio. ¿Ha trabajado en prensa, en radio, en televisión? ¿Cómo ha sido su experiencia en los medios? Muy buena, muy buena. Lo bueno también de las cosas es que con el paso del tiempo te queda lo bueno. Las cosas malas o menos buenas van perdiendo importancia con el paso de los años. Pero bueno, en general para mí ha sido muy positivo. ¿Es periodista de vocación? Supongo que sí, supongo que sí. Porque sí. ¿Cómo fue aquellos años en que usted decidió ser periodista? Eran años muy difíciles. Eran años en los que no había nada, en las casas no había nada y había que salir fuera a buscarse las habichuelas. Entonces, bueno, yo me fui a Madrid y de allí tuve la suerte de empezar a trabajar y poder estudiar. Porque si no, de otra manera no se podía hacer nada. Yo me alegro siempre de que la gente triunfe y de que salga adelante. Eso es siempre importante. Ha escrito también varios libros. ¿Cuántos lleva ya escrito? ¿Relacionados con Alhama o con otros...? No, no, siempre Alhama. Siempre Alhama. Mis conocimientos son Alhama, mis recuerdos es Alhama y siempre es Alhama. Pues casi todos han estado centrados en la Semana Santa, vista de distintos ángulos. Otras sobre el cine en Alhama o los cines que hay en Alhama, el Salón Espuña y la terraza de verano. Y uno al que yo le tengo especial cariño, que son 20 años de historia de Alhama, a través del diario de don Sebastián Bresaparra, que fue un cura párroco que hubo aquí en el pueblo, y que se encargó de hacer lo que nadie ha hecho y nadie ha vuelto a hacer. Y fue ese día a día que no aparece, digamos, oficialmente para nada, pero él sí iba tomando nota de lo que pasó en el pueblo. Hay una parte que a mí me gusta mucho porque es un análisis total de cómo era el pueblo. Entonces, te dice a lo mejor, que te voy a decir, tiendas de comestibles. Y te hace una relación de tiendas de comestibles de Alhama con nombre, con dirección, con todo. Médicos, una relación de los médicos que había en Alhama, Tassi, o sea, todo lo que era el pueblo, él lo tiene relacionado ahí. O sea, es muy, muy, muy curioso, bueno, esas memorias suyas y ese libro que, gracias a la generosidad de sus sobrinos, sobre todo de Pilar Blesa, que murió no hace mucho, se pudo editar y sacarlo a la calle y que la gente conociera y recordara cosas de Alhama. No es la primera vez que es pregonero, ya fue pregonero en 2007, en la Feria de Octubre. ¿Cómo fue aquella experiencia y qué ha sentido ahora que le vuelvan a contar con usted para esta misión? Es totalmente distinto el pregonar, las fiestas y la Semana Santa, es distinto totalmente. Pasamos de un extremo al otro. Bueno, aquello fue bonito, fue bonito por muchas circunstancias. Y lo de la Semana Santa, pues, no sé cómo decirte, es como muy íntimo, como muy... Es una de esas cosas, y ahora estoy aún preparando el pregón y voy ya por el cuarto borrador. ¿Y nos puede adelantar un poquito en qué va a consistir? Bueno, no, si es que lo que estoy haciendo se han hecho algunos, uno lo deseché porque era demasiado crítico, otro porque, en fin, decía cosas que no se deben decir, en fin, vamos así. Pero este último que estoy haciendo es un poco desgranando mis recuerdos. ¿Sabes qué? Lo que decía antes, con los años, los recuerdos se magnifican, entonces lo que antes no era, ahora es muy, muy importante. Se magnifican y se magnifican y salen. Y es lo que estoy haciendo, contar la Semana Santa, contar las procesiones, sobre todo con mis recuerdos de antes, mi vivencia de antes, que yo estoy seguro, y eso sí que lo digo, que coincide con el de muchas personas. Entonces, ahí estamos. ¿Lleva tiempo ya preparando el pregón? ¿Ha pensado mucho en el tema? Más de un mes, más de un mes, porque ya te digo que este es el cuarto borrador, pues lo haces, lo piensas, lo escribes, lo lees, lo relees, y dicen, no, esto no, a la otra vez. Y así, espero acabarlo. ¿Suele participar en Semana Santa, estos años atrás? Bueno, yo participo, pero desde atrás, yo no me he visto de nazareno, he pertenecido muchos años a la directiva de mi cofradía, y bueno, he aportado las ideas que he podido. Algunas se han podido realizar, otras no, pero en fin, siempre está dispuesto para cualquier cosa que necesiten. La vemos siempre con su perrito, Felipe, que es su gran amigo, su gran compañía. ¿Qué es su perro para usted? Pues es parte de mi vida. Míralo ahí como me miras, sí. Es parte de mi vida. Ten en cuenta que yo tengo este perrillo, desde que era un cachorro que me cabía en la mano. Llegó una amiga mía a mi casa una noche, mira, quédate este perro, que es el único que queda de la camada, y si no te lo quedas, al final lo van a tirar a un contenedor. Pues, ¿qué vas a hacer? Y parece que ellos lo saben, porque él de mí no se separa, ya que tiene ya años, que ya es viejo. Él no se separa de mí nunca, ni yo de él tampoco. Donde va el uno o el otro. Y hay muchos sitios a los que no voy, porque él no puede entrar, entonces pues nos quedamos sin ir. Pues nada. Bueno, pues muchas gracias por atendernos también, por ser tan amables. Esperamos que le salga muy bien el pregón de Semana Santa y que lo acojan muy bien los salameños. Yo también lo espero, por la cuenta que me trae yo también lo espero. Por lo menos con ganas y con cariño sí que lo estoy haciendo. Muchas gracias. 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 Gracias.